Anuncian el alza en los precios para tramitar las licencias de conducir, actos de nacimiento, entre otros documentos personales en Yucatán. Esto como parte del Paquete Fiscal 2019, en el cual se contemplan incrementos en los costos de derechos en la Secretaría de Seguridad Pública, Salud, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Así lo explicó en entrevista el legislador panista Víctor Merari. Sin embargo, no precisó el estimado de cuánto se recaudaría ni cuánto aumentarían los impuestos. Modificaciones en derechos prácticamente en Secretaría de Seguridad Pública, en Salud, en Seduma y Secretaría de Gobierno. Bueno, es que las tablas al final de cuentas nada más dicen en cuánto se va a cambiar. No hay una estimación porque no sabemos, por ejemplo, cuántas licencias de conducir se van a pedir, cuántas licencias de alcohol, cuántas renovaciones. Es muy difícil saber ese número de derechos. Es diferente el impuesto y el derecho. A su vez, recordó que también incrementaría la tarifa de acceso de turistas extranjeros a los sitios arqueológicos del Estado. Además de que se pretende establecer el impuesto del 4.5% a bebidas alcohólicas cerradas. Se va a aumentar el costo de la entrada a las zonas arqueológicas, pero únicamente para extranjeros. Reportó para Eclipse Televisión, Elga González. Eclipse Televisión Digital